Buenas tardes, nos permitimos dar el informe diario relacionado con el COVID-19. Gracias doctora, buenas tardes. El semáforo estatal está en naranja. Estamos en la ola 1 de la reapertura económica. Les recordamos que para poder contar con permiso de reapertura de acuerdo a la ola que les corresponda, los comercios y establecimientos deben inscribirse en el micrositio reactivación.yucatán.gov.mx, donde se encuentran todos los protocolos sanitarios específicos a cada giro comercial para prevenir y evitar contagios por coronavirus. A partir de hoy, inició operaciones el Hospital Temporal del Centro de Convenciones y Exposiciones de Yucatán Siglo XXI para apoyar a los hospitales federales y estatales que atienden a pacientes con coronavirus, por lo que la forma de ingreso es la siguiente. La atención es para pacientes que provengan de hospitales públicos del IMSS, ISTE, hospital de alta especialidad de la península de Yucatán, que pertenecen al gobierno federal y del Hospital Orán, del gobierno estatal. Es para pacientes con coronavirus que se encuentran en etapa de convalescencia. El acceso al hospital temporal será únicamente a través de un traslado en ambulancia para pacientes que se encuentran en los hospitales públicos del estado. La apertura de este hospital temporal tiene dos objetivos que son aumentar la capacidad hospitalaria del estado, permitiendo atender más pacientes y liberar camas en los hospitales del gobierno federal y del gobierno estatal que hoy se encuentran con una alta ocupación y así puedan seguir atendiendo a gente que acuda en estado grave. Como hemos informado, se han establecido diversas medidas para frenar el avance del coronavirus y el sistema de salud pueda atender a todos los contagiados que lo requieran. Estas medidas tienen como objetivo proteger la salud de los yucatecos. Los invitamos a seguirlas de manera estricta y a quedarse en sus casas. El gobierno del estado ha puesto a disposición de los yucatecos diversos canales. La línea telefónica 800 Yucatán atiende en español y en maya. La página de internet coronavirus.yucatan.gov.mx también ofrece información en maya y en español. El chat de WhatsApp en el número 9992-008489 en español y 9991-406622 en lengua maya ofrece un diagnóstico automatizado. El chat de la salud vía la red social de Facebook. La aplicación Meditoc para los sistemas Android y Apple. Recomendamos a la población vulnerable como adultos mayores, mujeres embarazadas, personas con discapacidad, personas con padecimientos como diabetes, hipertensión, sobrepeso, problemas cardíacos, VIH, cáncer o tabaquismo, si presentan fiebre, cansancio o tos seca, acudir de inmediato al centro de salud más cercano. En esta fase de la epidemia personal del sector salud estatal aplicará pruebas para detectar coronavirus en lugares determinados y estratégicos, con el objetivo de proteger la salud de los yucatecos y preparar un retorno seguro a diversas actividades. La norma de la Federación marca que se deben realizar pruebas al 10% de los pacientes sintomáticos sospechosos y en Yucatán hemos duplicado ese porcentaje hasta un 20%. Este aumento de número de pruebas implicará, por tanto, un mayor número de casos confirmados, que se reflejará en los partes médicos durante la implementación de estos operativos. Esta mayor vigilancia epidemiológica permitirá cortar oportunamente cadenas de contagio. A continuación, el parte médico de este lunes 13 de julio. 4,794 pacientes ya se recuperaron. No presentan síntomas ni pueden contagiar. Hoy se detectaron 109 nuevos contagios de coronavirus. 69 en Mérida, 5 en Valladolid y 5 foráneos. 4 en Espita, Canasín, Motul, Tecash y Tisimín. 3 en Quinchil y Humán. 2 en Buxotz y 1 en Tikul y Tinúm. En total, ya son 6,385 casos positivos, 65 de los cuales son de otro país u otro estado. Lamentablemente, en esta parte médico informamos de 16 fallecimientos. Hombre de 38 años de edad, originario y residente de Telchac Puerto, con antecedente médico de hipertensión. Convivía con un contacto, el cual hasta el momento se reporta asintomático. Hombre de 46 años de Valladolid, sin reporte de antecedentes médicos. El paciente convivía con tres contactos, los cuales se reportan asintomáticos. Hombre de 48 años de Jocabá, sin reporte de antecedentes médicos. Convivía con dos contactos, ambos asintomáticos. Mujer de 56 años de edad, originario y residente de Valladolid, con antecedente de hipertensión, asma y diabetes. Convivía con dos personas, ambas asintomáticas. Mujer de 57 años de Tikul, con hipertensión, insuficiencia renal crónica y obesidad. Las cuatro personas con las que vivía se reportan asintomáticas. Hombre de 57 años de Chumayel, con obesidad. Vivía con 11 personas, ninguna con síntomas. Mujer de 60 años de Mérida, sin antecedentes médicos. Vivía con dos personas, ambas asintomáticas. Mujer de 61 años de Chumayel, con hipertensión y asma. Las cuatro personas con las que vivía se reportan asintomáticas. Hombre de 63 años de Buxotz, con hipertensión y diabetes. Vivía con tres personas, ninguna presenta síntomas. Mujer de 64 años de Mérida, con diabetes. Convivía con un contacto, el cual se reporta asintomático. Hombre de 67 años de BACA, con hipertensión e insuficiencia renal crónica. Ninguna de las tres personas con las que vivía presenta síntomas. Mujer de 70 años de Mérida, sin historial clínico. La paciente convivía con un contacto, el cual hasta el momento se reporta asintomático. Mujer de 73 años de Mérida, con diabetes. Convivía con tres contactos, los cuales hasta el momento se reportan asintomáticos. Mujer de 78 años de edad de Mérida, con hipertensión, EPOC y diabetes. Vivía con dos personas, ambas asintomáticas. Hombre de 79 años, originario y residente de Quinchil, con hipertensión. Vivía con una persona, hasta el momento asintomática. Hombre de 89 años de Motul, con hipertensión. Sus contactos, hasta el momento, se reportan asintomáticos. En total, son 657 las personas fallecidas a causa del coronavirus. También, 511 están estables, aisladas y monitoreadas constantemente por personal médico de la Secretaría de Salud de Yucatán. Presentan síntomas leves. 423 de los casos confirmados están hospitalizados y en aislamiento total. Hay otros pacientes hospitalizados a la espera de diagnóstico. El rango de edad de los casos confirmados es de un mes a 98 años. Ese es el informe hasta el día de hoy, doctora. Gracias. Estaremos actualizando esta información todos los días por este mismo medio. Muchas gracias.